Hola que tal amigos como están espero que estén muy bien el día de hoy que es martes 25 de junio y empezamos el día con un gatito sobre una moto ese gato siempre está ahí creo que es de los últimos que sobrevivieron acá porque acá había muchos gatos pero de repente ya no creo que se escaparon se fueron no sé pero ese gatito chiquito sigue acá ese junto con los perritos se quedaron acá todavía pero pues empezamos la jornada del día de hoy a los compañeros les da mucho frío y siempre pagan los climas ese es para el área común para el área común de acá y sale por aquí el aire y también el de aquí de master este lo tengo yo prendido todo el tiempo igual y de hecho se prende antes de que yo llegue unos minutos antes de que yo llegue ya se prende en automático esto está programado vamos a empezar con el día de hoy con un cafecito traje veneno para moscas porque hay muchas moscas de acá ojalá funcione vamos por café si te vienes mareado me dices ¿eh? si te vienes mareado me dices ¿eh? ¿para qué? no te vienes mareado me dices ¿es una okey a tu cara? ¿as dimos estás a comer? ike roquita no es viva de baño ike roquita no es viva de baño y yo creo que no puedo ir a hacer un baño y creo que había alguien haciendo un coco toma sí pichet no fue de que se vio a tu casa a comer ¡Ay, las duele! ¡Ay, ayúdame! ¿Por qué no nos trajiste? Nos costó Nuestro amigo Esteban siempre dice ¿Quieren algo en la tienda? No, nada Yo no fui a la tienda Tú fuiste a tu casa a comer Mira, nada No se fue a comer ayer Ya nos dijo No nos fue a comer ayer No me diga que no va Ya No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Con santa ¿Qué? Ah, no, no, no Ya te dije No, 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 no No, 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 no Ya quedo Traje lentejas Hoy para comer Bien envuelto en papel Para que no se me vaya a regar Ah, la máquina Si se me iba a regar, eh Miren Cómo quedó la bolsita Bien Tienen que dejarlo acá adentro Que es la grasita Y pues bueno Vamos a comer Aquí porque Hay un escandaloso Creo que se vio cuando Corté el video Que entró No se que es un recuperador Un técnico No se que chingado sea Pero muy escandaloso Esa es gente que Que le vale a madre Es que haya más gente cerca, ¿no? Agarró una casa y Empecé a aventarla Y aventar cosas Y es un chingo de escándalo Y si es insoportable Como que estar ahí Entonces pues mejor me viene A comer acá Porque la verdad No es un buen ambiente Y ese bueno Tiene nada que hacer ahí Porque realmente Ese es un comedor Es para comer Pero el abuelo agarró como En su oficina O sea como que Es únicamente para él Entonces Pues ya Me estrapeó el lugar Entonces mejor vine acá A comer Aunque sea rápido Lo único malo es que Quizás impregne el olor Por acá Pero pues ya ni modo Un beneficio sobre todo Para el estado de Oaxaca En uno de estos polos Volvamos a desarrollar Todas estas Ocupantes De todas estas marcas Vámonos Con la excepción Del día de hoy Tu voz Me deja un breve Te denuncia ¿Qué le parece? Entra ¿Odio? Bueno Pues el desvejamiento Del río Estuta De San Francisco Ishuatl Es un tema Bastante protegido Para los habitantes El asunto es que El desvejamiento de Oaxaca De toda manera importante Las viviendas Tras el cierre productivo De las compuertas Durante las primeras lluvias De Alberto A su paso Por el mismo momento Casi Lo dieron a conocer Algunos de los afectados Presidentes En la 않았urra Empecemos a levantar El agua De las cosas Esto es que El 사람 En un lugar A la decisión Echa perfecto Echa perfecto Que el Congreso Es una extravada también ¿Ende? ¿En dónde? Las denuncias Que nos hicieron Interna ver La noticia De la venta Los vecinos de la colonia van a correr un... Pasado de la gente. Pasado de la gente. Ya que las cubas de hidrocarburos... De nada. Gracias. Vámonos, vámonos, vámonos. Oigan amigos, hoy se me olvidó salir a mover el carro, pero parece que tengo una bendición ahí porque casualmente hoy... Miren, hay... Hay luces prendidas. Entonces le tocó luz al carrito. Qué raro. Qué extraño, en serio. Aunque hay un carro sospechoso ahí al fondo. Un taxi. Mmm... Qué sospechoso ese carro. Ah, miren, ya se va casualmente, eh. Qué raro. Vámonos. Vámonos a casa. Bueno, me acabo de dar cuenta y el lado bueno... Es de que tengo todavía medio tanque de gasolina. Entonces... Estoy ahorrando dinero, eh. Como no me voy a mi casa, el carro no se mueve. Entonces... No estoy gastando tanta gasolina como antes, eh. Viene el lado bueno. Y el otro... El lado malo es de que, por ejemplo, ya no tengo agua. Y, pues... Como no me dio tiempo en la tarde, yo creo que ahorita me voy a... A desviar tantito del camino para llenar un garrafón al menos. Si no, no nos quedamos sin agua ahí en la casa. Me di cuenta también del... Del... ¿Cómo se dice? Como modismo. ¿Cómo se le dice a eso? ¿Muletilla? A la muletilla que tengo, que es decir, por ejemplo. Y lo uso demasiado cuando hablo, ya me di cuenta. Para... Para... Obviamente como para ejemplificar. Pero... Este... De... Pues si lo hago como que de más, ¿no? A cada rato lo digo. Mentiría si diría que... No me doy cuenta. Pero si, ya me percaté. Y si lo digo a cada rato. Jejeje. Pues... Y... Pate mi café. Jejeje. Me voy a tirar tu papá. Jejeje. Jejeje. Vamos a cenar... Hot Dogs. Pero... Le ponemos jamoncito aquí. ¿Pero le ponemos? Le ponemos... Le ponemos... Jamón con salchicha. Frita. En Hot Dogs. Y voy a tomar café, porque luego Gaby se pone mal el último café. Con Capsule. Y... Este es chile. Que es de... Habanero. Habanero en rojo. Y este es Valentina, pero está en otro. En base. Esta es la Valentina. Este es nuestro Hot Dogs.